Mario, que uno quedó, te va de patrálisita de nuca. Se llama... Es certificado. Certificado, o sea, yo doy certificación genética, aunque a los caballos hoy se toman muestras genéticas. Francisco, ¿viste? A los caballos les toman certificación genética. Ya no es ni a ojo, ni como decía don Fabio, no. Ya no, gracias. Bueno, les muestro también este caballo, porque este es el caballo fino, Juancho. El caballo fino, lastimosamente no podemos estar ahorita, el caballo fino, repicado y menudito. Con unas patas, Juan, tiene unas patas que le llegan hasta el huelo. Tiene unas patas, como dice, el caballo mete la pata hacia adelante, y él... Mira, lo ve. Con una bebé, ya impresionante. Mira, eso. Está ordenado el cabezal. Viejo, que donde se le va para allá y se mata el caballo. Córralo para acá, Rubén. Que se le vaya y se le mata el caballo. ¿Y por qué le ha ido porrachar? Pues porque es el de felicidad. Ahí se le ha quedado más. No, ha corté este trajera. Bueno. Este caballo es altamente dominante en el color, en el paso, en el río, y en algo maravilloso, Juan, ¿qué sabe? El caballo, mire esas orejas de este caballo. Espera, la cara de este caballo es sencillamente sensacional. Juan y yo somos socios de Andecilla. ¿Por qué es para cojo? Ah, no me voy a estar visto. Tuve una lesión y no ha podido nadie o no curarlo. Le he hecho un acto todo. No, pero no lo he podido. Yo no sé si Juan recuerda. Sí, Juan recuerda. El logo de Andecilla, que lo han visto, ¿cierto? Es un caballo muy lindo. Ese caballo, era el caballo que ganó el primer campeonato nacional de bella forma y se llamaba el caballo de Lirio. Creado por mi tío Pedro. Delirio. Delirio. Es el logotipo histórico de Andecilla. Este caballo tiene cara más linda que el caballo de Lirio. Más linda. Bueno, bueno. Este es lo que quería mostrar. Era el caballo en el que yo montaba. Se me ha chupado un poquitico, repito, un problema de vitamina D. Pero sigue siendo un caballo de un vigor genético. Un creador importante. Este mezcla las dos razas, Juan. Sí, ahí tiene la lesión. No hemos podido ningún deterioro. Vamos a decir, Tato es capaz de hacer una operación. Aunque es un caballo que ya no... De pronto lo saco a pista. Porque ahí todos los hijos están en Estados Unidos. Pero ya es un caballo mayor. Tiene 17 años. La lesión es difícil, vea. Bueno, en todo caso les quería mostrar porque es un caballo para mí significa muchas cosas en mi vida. Se llama el caballo Silberio. Yo soy muy aficionado a la música española. A la Andalucía. A los pasodobles. Amo entrañablemente a España, especialmente a la España andaluza. Lo puse Silberio porque mi suegra me encantaba de hermosísimo. Y un par de suegra que cantaba de llorar. Silberio, Silberio, Silberio. Yo puse Silberio por él. Esto en un bar de esto con agua para que vuelva a estar bueno. No, 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 no. No, 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 no.